¡Hola! ¡Soy Kay! ¡Ten tu paquete de orientación! ¡Gracias, Kay! ¡Deja tu equipaje y ve a sacar tu foto adentro con Trey! ¡Y... ok! ¡Ok! ¡No puede ser! ¡Oficialmente soy un universitario! ¡O ver la cafetería sirve a un completo buffet! ¡Digna de un rey! ¡Personalmente creo que tenemos a los mejores chefs del mundo! ¡La campana! ¡El primer día no puedo llegar tarde! ¡Bienvenidos a Iniciación a los Sustos! Soy el profesor Knight. Apuesto a que sabían causar miedo en sus casas. ¡Pues malas noticias! ¡Esta es mi casa! ¿Hoyeron? ¡Y no soy alguien que se asusta! ¡Déjate, nano! ¡Esta fiesta es para estudiantes asustadores! ¡Ay, lo siento, campeón! Pero puedes contarte con monstruos más a tu nivel. ¡Oh! ¡Ellos son divertidos! ¡Hola, qué tal! ¿Quieres unirte a Uzma Kappa? ¡Tenemos pastel! Posible Tenerife Meются por lombarda Por el oro. ¡Vamos! ¡Vamos! Joroba de ojo, zombie gruñento, gorila, espalda plateada, enojado. Estoy sorprendido por cómo has mejorado, Michael. Una expresión espeluznante no es suficiente, señor Soledad. ¿Es una fraternidad? ¿Seguro? ¡Saludos, compañeros! ¡Suban a bordo! Como presidente de Usma Capa, es un placer recibirnos en su nuevo hogar. Aquí es nuestro fiestódromo. Técnicamente no hemos tenido fiestas aquí. Pero cuando suceda, estaremos listos. Soy Terry con Y. Y yo soy Terry con Y. Y voy a ser bailarín. Y yo odio bailar. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Siete, ocho, giro! ¿Y qué? ¿Por qué no giraste? Porque no acordamos hacer esto. Dijiste que sería fantástico. Nadie dijo que sería fantástico. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y ahora te avergüenzas? ¡Claro! ¿Por qué lo haces frente a mis amigos? Tú das vergüenza al despertar. Sé que eres una princesa y yo un simple mozo. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Tu patota estaba en mi cama. Me besaste la mano. No, y tú pelechas toda la noche. Yo no pelecho. ¿Qué no? ¡Uzma Capa! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Hola, mami! ¡Sonrían! Gracias al departamento de biología de EMU, tenemos algo muy parecido. ¡Un brillante erizo de mar! Créanme cuando les digo que ninguno querrá tocar a este malvado. Quiero tocarlo. Y les aseguro que no querrán tocar a sus amigos. Sí, quiero tocarlos. ¡No te asustes! ¡Estaremos... Pierdes tu tiempo. Necesitamos otro equipo. Sí, no saldré a conseguir a otro equipo. Revisa esta mañana. Es contra las reglas. Podemos disfrazar a otro equipo igual que este equipo. No, 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 no. Hacen juegos sucios. No es hacer juegos sucios. Es para... Tú entiendes nivelar el campo de juego. Tú ganas y es juego sucio, pero ¿qué esperas que haga? Te guste o no, ellos no espantan una mosca. ¡Es de buena suerte! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¿Qué tiene de temible una anciana bibliotecaria? ¡Pide un deseo! 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 ¡Mamá! ¡Enciende el auto! ¿Qué? ¡Enciende el auto! ¿Se vende un pato? ¡El auto! ¡Enciende el auto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Súban! 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 ¡Mamá! ¡Arranca! ¿Cinturones? ¿Qué está naranja? ¿Alguien quiere un dulce? ¡Hazlo ya! Tu velada se arruina cuando alguien se acerca. Escóndete, cúbrete, que nadie te vea. Tienen 10 segundos. ¡Ya! Diosko, montón de hojas. Parado a plena vista. Y nos falta uno más. ¿Qué tal lo hice? Oh, no está nada mal, Ton. ¡Gracias! Ahora no sé cómo bajar. University, te doy mi corazón. No me haya niños soñando, provocaré pavor. Como es la University, la mamá perdió un rollo. Bienvenidos a la última competencia del asusto limpiada. ¡GUSMACAPA! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos a casa, salvaje! ¡Hora de celebrar! ¡GUSMACAPA! ¡GUSMACAPA! ¿May? ¿Cuántas veces se han hecho a sí mismos la pregunta siguiente? Arréstenlo. Perdón. ¡Separa las piernas! ¡No tan fuerte! ¡Guasao! ¡Pisa el freno!